El Centro Penitenciario de Berlín En los últimos días se lograron varias capturas en Santander, mejorando así la convivencia y seguridad de ciudadanas. Las seccionales de San Gil y Socorro de la Cámara de Comercio tendrán salas de computadores al servicio de los comerciantes de las dos localidades. Familiares del joven Daniel José Romero Brasoduro, quien murió en días pasados en San Gil, buscan repatriar su cuerpo a Venezuela. Ante queja ciudadana por flujo de aguas negras sobre la vía pública, el jefe de obra explica el problema. Se hará inicio a espacios de reunión con mesas sectoriales de la capital turística de Santander. Clero de la Dioses de Socorro y San Gil evalúa el plan de evangelización. Plan Choque, mediante el cual se hará una revisión exhaustiva de todos los hogares sustitutos del país por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dos personas lesionadas dejaron accidentes de tránsito en Socorro. Intolerancia genera dos muertes en 24 horas. En los deportes. La microvuelta Santander se ha erigido como un acontecimiento deportivo sin antecedentes en San Gil. La presencia de ciclistas de todos los puntos cardinales del país es la mejor evidencia de su aceptación. Y en cultura y entretenimiento, hoy va, se une a la Tapatón en el Parque Principal. ¡Gracias!